¿Cómo están? Buenas tardes, la salud José Luis de Ríos. Como siempre, de vez en cuando, es la verdad que no tengo tiempo, pero hacemos todo lo posible por dar las pequeñas, muy pequeñas inventivas, cuanto más fácil y mejor para los niños. Eso es algo muy importante que todo docente debe saber de marinería norteña. Estamos en los primeros, en la primera hora. ¿Qué puedo hacer en la primera hora como docente en los primeros minutos que los niños experimentar a la marinería? Dejarles ejercicios muy fáciles. Primero enseñarles cuáles son los pasos y luego voy a enseñarles el sentido de la ubicación. Hago un sentido de ubicación con un conito y en ese conito trabajo varias cosas. Y luego relaciono todos los conos. Vamos al primer día. En el primer día. Se puede hacer otro tipo de unidos, pero yo empiezo así. En esta escuela empezamos así, con ese modelo. Luego hacemos las mismas temáticas. Lo que ustedes van a ver en las mismas temáticas, pero ya de diferentes, diferentes diseños con los conos. Diferentes gráficos con los conos. Ok. A medida que voy haciendo, ustedes se van a dar cuenta. ¿Ok? Miren, ¿qué hago en el primer, en el primer minuto? ¿Qué les doy a los niños? Lo siguiente. Coloco ocho conos, ¿sí? Coloco siete conos, coloco ocho conos, los pasos que ustedes quieran enseñarles los bebés, pero voy de tres en tres. Voy de tres en tres. ¿Ok? Entonces, realizamos lo siguiente. Acá, que la cámara me siga, me siga los pasos, que me sigan las piernas. Y en el primer colo, realizamos los primeros pasos. ¿Qué tienes que decirle a la alumna? A la alumna le tienes que decir, a todos los alumnos le tienes que decir, hoy en nuestra primera clase y arrancamos con los primeros pasos. ¿Ok? Paso número uno. ¿No? No, 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 tú no tienes por qué presionarla, Pepe, eh, 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 diciendo que el brazo es así, la cabeza es así, la postura es así, el perdón es que estamos en mi otro canal de la otra hora, que la postura es así, que el baño es así. No, 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 no lo cargas de información para nada. Primero que te vean los pies, ¿sí? Siempre tienes que estar, siempre tienes que estar diciéndole y presionándole, presionándole y diciéndole a los bebes, eh, bebe los pies. Tienes que observarme los pies. ¿Ok? Entonces, mire, paso número uno. Eres el pie. Le colocas los conos para que él pueda aprender el sentido de la ubicación, ¿no? La responsabilidad de estar bien ubicada. Paso número dos, él está rotando. Paso número tres, él punta a punta. ¿Ok? Hasta ahí. Este es el primer ejercicio que le puedes dar a un niño, sobre todo de tres años y medio, cuatro años, ¿no? Porque todo niño viene muy nervioso, sus primeros minutos, sus primeras clases. Solamente tres pasitos. ¿Ok? Y ahí terminamos. Vamos al siguiente video. Gracias.